otro día otro blog son las seis y media de la mañana compadre no estoy haciendo levanta temprano eh coño vale, esperes como se hace mi primera vez en radio después de como siete años pero ahora es con un programa de verdad o sea con un programa con rating, con audiencia y nada, vamos para el mañanero ahora mi programa favorito de las mañanas de República Dominicana y se consiguió la oportunidad, se dio vamos para allá, les seguiré mostrando lo que va pasando durante el día hoy hay grabaciones y hay otra entrevista en la tarde así que ya ustedes saben, compadre, mirale algo a esos fanáticos no, no, estamos activos, tras bastidores como siempre y manejándole al tipo, vamos a ver qué es lo que se nos pega porque los vecinos dejan parles poloches, parles camisas, parles vainas a ver qué es lo que es ya ustedes saben estamos en la emisora, estamos en la emisora, llegamos compadre, llegamos, dijeron que le llamamos demasiado temporadas si, no lo llegamos imagínense que salimos como una hora antes de cuando me convocaron o más esperando para entrar uno más arriba si uno pega compadre aunque es una pedra, ahí tiene que pegar mucho contenido de ahora se está haciendo por views lo que yo quiero es que mi contenido sea una conversación orgánica que estemos chileando como dicenlo aquí en República Dominicana y que fluya no hay un guión no hay nada de eso no hay una formalidad no hay poses entonces yo quiero que quien vea mi contenido en 5 años tenga la oportunidad de aprender algo tanto como el que lo vio hoy, como el que lo ve en 5 años entonces eso es más o menos lo que yo ando buscando que no sea un contenido desechado que bueno que tú aclaras eso porque hay una guerra de views yo tengo un amigo que me dice hay un muchacho que me dice que quiere que yo vea uno de sus videos lo vi uno de los videos, él dice no hay poses no hay tremendismo no hay preguntas no hay respuestas ¿qué haces? 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 no hay nada ¿qué haces? lo que hay es energía nada más se escucha nada más se escucha así que y se mira en uno o el otro y al final un... a mi me invitó uno para un podcast justamente y me dijo eso sí, mi única condición es que ahí no vamos a hablar de lo que tú has hablado pero de lo que yo no he hablado yo no lo quiero ¿cómo se maneja ya? ¿cómo camina ya el impacto? y además lo más importante económicamente porque es un negocio no es una fundación bobo exacto es un bobo ya en categoría bobo mira lo que pasa es yo he estudiado mucho la industria y cómo se maneja y todavía me falta mucho para aprender aquí se está monetizando bien aquí hay una productora que se llama Oye Este Esto que tiene una serie de podcasts muchísimos que está monetizando oye Manolo que está monetizando si ya Manolo Podcast Manolo Podcast Dene la productora se llama Oye Este Esto Oye Este Esto Oye Este Esto soy tuyo soy tuyo pero voy a decir ayer mientras estábamos los ensayos de la nueva película de Danillo pues obviamente como me corresponde una cuota de adicionar actores y actrices míos de mi catálogo pues estarán en la próxima película José Mato José Mato y Larry Marfell Ivón Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ¡Aaaaaaaaaaaaaaaa! que malentena pero tu me dice de Larry Marfell no es la otra no es la otra yo tengo 5 años que me fui para allá a vivir y el estilo de vida es totalmente diferente Yo considero que sí, que depende de donde tú te... Es cierto que se está vaciando, ¿no, bello? Totalmente. Están sacando a todo el mundo. ¿Pero qué? Porque, por ejemplo, en Brooklyn, yo sé hace como cinco años cuando me mudé, me decía una prima, mira, aquí están viniendo los italianos y los judíos y están comprando una caja que cuesta de $300.000 y las altas son los $500.000. Para quedarse con la zona. Entonces, la renta está muy cara y se están saliendo para New Jersey, Pensilvania y los estados aledaños. ¡Qué limpieza! O sea, Nueva York no se está perdiendo. En cierto punto. Pobre Nueva York. En cierto punto no se está perdiendo. ¿Se está limpiando? No, no se limpió su vida. No va a servir Nueva York. Pero no están perdiendo, ¿eh? Tenga atento que no están perdiendo, ¿eh? Saliendo la entrevista, miren, como está el taponcito de aquí. El que conoce pintura sabe que lo que es. Allá está la Junta Central Electoral, por ahí, yo ni sé cuál es todo. Ah, no, es allí, es allí. ¿Qué tal la Junta? Ahí fue que se juntaron un millón de gente pidiendo justicia en febrero del 2020, antes de la pandemia. Ahora a hacer diligencias. Hoy toca grabación también, ahorita en la tarde. Se está trabajando hoy. Grabación y tengo otro programa que tengo que ir en Cachicha. Ya ustedes saben, Cachicha es una plataforma digital que brega contenido, mucho contenido. Ya ustedes saben. Pues como salí temprano de la casa, no desayuné pesado, porque no puse a preparar nada, había que llegar a Barrapallán, señores, en República Dominicana. Cabe destacar, cabe destacar, que Barrapallán es fuera de un familiar de mi bisabuela, eran hermanos. y fue fundada, yo no sé, como en los 70. Y en la Real Granja, señores de los Andes. Y ahí como 200 Barrapallán, pero esta es la origina. Esa es la que ya parece. Lo ustedes saben. Hablamos de ahí. ¡Cuidado! Esto es un club payán, creo que se llama, payán club. Yo no hablo mucho, ustedes saben, cuando yo voy a comer, hay que comer, hablamos ahorita. Normal en República Dominicana, el bendito tráfico que hay aquí, su santísimo. Voy camino a una entrevista que tengo ahora en la plataforma de Cachicha, creo que ya lo dije, o sea que atentos a lo que va a pasar en el backstage. Voy a ver si grabó algo y si no, bueno, se quedó. Pero miren como te está. Dios mío. Sabes que yo ahora aquí en el Tapón estoy viendo un vehículo, una guagua, un autobús, full de gente. Y veo al cobrador afuera y me acuerdo de cuando ya andaba en la universidad aquí cogiendo vehículos públicos. Ya andaba afuera, mi hermano. Fuera, fuera y cogiendo agua, sol y sereno y boceando. Fuerte, paquerequillo, México derecho, como bajando, universidad feria, marión. Nunca se me olvida. Ave María. Y yo lo que no entiendo es que si estamos supuestamente en COVID, ponen un toque de queda en este momento porque permiten que el agua esté llena, los autobuses. No entiendo realmente, pero bueno, no hay que ir pensando como loco. Tengo un niño sano por dentro y arrancando nuestra conversación porque nosotros usualmente hablamos con los invitados antes de entrar al aire, me hacía un testimonio muy hermoso de su madre y cuando yo me afligí me dijo, no, al contrario, eso no ha servido a todos para fortalecernos. De verdad que sí. De verdad que sí, yo valoro mucho cuando una persona decide, decirle sí a la vida ante cualquier obstáculo y nada, estamos aquí para escuchar. Muchísimas gracias por la oportunidad y sí, realmente mi mamá tiene una discapacidad. Ella es ciega, nace con una enfermedad congénita y la ocoma. Para informar a tus seguidores, manejo de situaciones, de vivir con un agente de discapacidad, tal vez cómo se maneja la seguridad social en Estados Unidos cuando una gente vive con una persona con discapacidad que mayormente en ese renglón antes de pasar a los que te apasionan que, porque la verdad que me, tú me has dejado una gran reflexión de sonreír cuando más oscura de estar en la noche. No, claro. Antes de responder a tu pregunta, cuando yo nací mi mamá ya era una persona que utilizaba bastón y eso. O sea, yo me crié viéndola así y ha sido mi responsabilidad de que yo era cuatro, tres, cuatro años. Tú eres hijo, tú eres hijo. Sí. Entonces, yo he grabado dos podcasts ya con dos personas, uno que vive en Nueva York y mi madre que por supuesto fue la primera con la que le di inicio el proyecto y básicamente hablamos de cosas, por ejemplo, que ellos hacen, mi mamá, para mostrarles a ustedes que una persona con discapacidad puede hacer diferentes cosas. Claro. Mi mamá lava en mi casa, ella barre, trapea, si tiene que cocinar, cocina, todo eso. Anoche cogí un tapón, hoy día 29, 7 y 45 de la mañana, otro tapón. Así no le ganamos a Cuba, señores. Digo, le hemos ganado a Cuba, en 2003 le ganamos aquí, en los Panamericanos, tú no excusas, tú no excusas. Pero coño, no, estos tapones me tienen harto, Dios mío. Eso es como para que me acuerdes, por eso fue que te mudaste de una ciudad grande. Si no podemos. Y lo bonito, tengo que ir para el centro de la ciudad a hacer diligencia porque no la puedo hacer en ningún otro lado. Así no. Así no. Seguimos. Seguimos con los tapones. Yo llegué aquí y la fila está más larga. Más larga, no voy a decir que pueda decir una grosería. Señores, esta gente parece levantar a las 6 de la mañana. La fila llega afuera de la plaza donde yo estoy para hacer la diligencia. así no le vamos a ganar. No, así no podemos. Yo me refiero irme de aquí y hacerle en otro momento. Voy a hacerla allá donde yo vivo. Olvídense de eso. No va a pasar hambre, calor, sereno y pique y de todo. No. Olvídense. El vlog de hoy ya acabó. Esperen el próximo contenido porque me toca ir para una ciudad de aquí de la República Dominicana donde hay mucho turismo y está bien cerca de Santo Domingo. Les voy a hacer otro vlog de un lugar donde voy a estar un apartamento, un complejo habitacional y lo pueden esperar. me dijeron que hable de mi experiencia en el mañanero antes de cerrar ya para tú sabes que ha batido todo yo señores. Todo de andar de viaje es un lío. Pero bueno, en el mañanero me fue súper bien. Esa gente me trataron de maravilla y yo no me puedo quejar. Yo soy fanático desde el día que eso se abrió en el 2011 creo que fue que empezaron y lo sigo desde ese momento. Como les dije a ellos me sentí como parte de la dinámica porque yo conozco demasiado como ellos se manejan y fue sumamente agradable la experiencia aunque fue un corto tiempo por el hecho de que tenía muchos invitados y que un programa muy con muchísimo anuncios porque están facturando bien ole facturando bien pero de verdad que para mí fue una experiencia sumamente agradable y nada ya verán los videos del backstage que me grabó mi compadre y yo espero poder volver ya con otro estatus diría yo de este proyecto un poco más para arriba y hablar de eso y decir que es mi segunda vez y que se yo y de verdad que fluí como que fuera parte de ellos porque me conozco la dinámica de ellos como que yo fuera el productor del programa y nada señora creo que ya está bueno para hablar mucho este blog tiene demasiada experiencia se me ha olvidado grabar muchas cosas pero ustedes no pueden saberlo tanto ustedes no pueden saber tanto ya está bueno ahí esperen el video que viene con el apartamento donde voy a estar y mostrándole la área las zonas turísticas y las acomodaciones que tiene ese apartamento ustedes saben peace